Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatura War, soy Mankov, y aquí os traigo un nuevo episodio de Warhammer Quest. En el episodio anterior vimos la primera mazmorra, la que nos introduce en este tipo de juego, y ahora nos encontramos a puntos de salir de nuevos de aventuras. Si recordáis, en la anterior partida, un juglar nos pidió ayuda para que le recuperáramos su instrumento, a cambio de quedarnos con todos los tesoros que había en la mazmorra. Si os fijáis, estamos en el mapa, y tenemos dos opciones, esto sería una mazmorra normal, y esta sería la misión que nos han mandado, llamada el trovador abatido. Seguimos con los mismos héroes de antes, el elfo silvano, el brujo gris, el enano rompehierro y el bárbaro. No me ha permitido el juego todavía cambiar de personaje, supongo porque es el inicio y hasta cierto punto no permitirá desbloquear. Cuando podamos desbloquear, poder añadir nuevos personajes a nuestro grupo de aventuras, que llamaremos Wild Dragon, sacaremos alguno, y sobre todo meteremos al sacerdote guerrero, porque suele aguantar bastante, suele hacer bastante daño, y también nos va a permitir estar curando al grupo, algo que va a ser bastante importante, porque la dificultad irá en aumento. Bien, vamos a seleccionar esta mazmorra, vamos para allá. Ah, como podemos ver, ya nos permite, si os fijáis aquí parece seleccionar el personaje justo ahora la entrada al mazmorra, pues... No, no me deja. Parece que... Vale, tenemos que deseleccionar, muy bien. Vamos a quitar al bárbaro. Vamos allá al sacerdote. Estoy por quitar a nuestro amigo Carl, porque si recordáis, la partida anterior hizo nada. Nada de nada. Y como también queremos probar cosas nuevas, a ver, tenemos aquí un matador enano, un guerrero sombrío de los altos elfos, un hechicero de los altos elfos, un cazador de brujas, un ogro y un hechicero brillante. Vamos a llevar un poquito al enano para que coja un poco de nivel. Seguiremos llegando al elfo. Yo digo que es un elfo. Con ese nombre, yo diría que sí, que es un elfo forestal. No una elfa forestal. Veamos. Cambiamos alguno. Este lo vamos a quitar. Creo que podríamos intentar a ver qué pasa con el ogro, por probar. Vamos a ver qué tal. Vamos a llevar un sacerdote guerrero, un ogro mercenario, un enano rompehierros y un elfo silvano. Luego probaremos a Caradria, por ejemplo, o a Wulfan. Iremos cambiándolos poco a poco durante la aventura, porque así también van todos cogiendo nivel, no se quedan atrás. Bueno, pues vamos con estos cuatro. A ver qué nos encontramos aquí. Esperemos que no nos haya engañado el trovador. Unas horas más tarde, os encontráis en medio de unas ruinas que el bosque hace tiempo ha devorado. Los árboles se alzan impotentes sobre los decrépitos muros y las invasivas hiedras han cubierto el resto. El juglar, ahora mucho más contento, señala la entrada de la cueva gulta en el centro de las ruinas. Adelante, pues ahí abajo está. No os preocupéis por los bandidos, ya que las criaturas que acechan estos parajes los han ahuyentado. Aunque nada que pueda incomodar a valientes guerreros como vosotros. Recordad, el oro es vuestro, pero el instrumento es mío. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Qué poco tal. Hubiera pensado que el ogro ocuparía más de una casilla, pero bueno. Parece ser que no. Bueno, comencemos. Vamos a llevar el enano y el ogro por delante. Bien, empezamos bien. Cinco snoutlings, bueno. Cinco snoutlings. Los snoutlings son los sacos de mierda para dar hostias de los orcos y de todo el mundo. Aunque nunca se debe de subestimar un snoutling, sobre todo si va en masa. A ver qué tal. Vamos a poner al ogro aquí. Te ponemos ahí detrás. Y al sacerdote guerrero lo vamos a poner aquí. Si nos fijamos, el sacerdote guerrero tiene plaga del caos que supongo ser un ataque y tiene plajas pequeños. A ver qué tal va la cosa. Llevamos tres melees y una distancia. Este aún tiene movimiento. Vamos a venir al que pega aquí. Así, el sacerdote guerrero ya no se puede ver más, ¿no? No. Bueno, pues, pégala a estos enanos. Como para no matarlos. De una hostia a cuatro. A la mierda. Y tú llegas allí. Parece que sí. A ver. De una fenech a otros cuatro. Si lo he dicho. Si es que son snoutlings. ¿Qué puedes esperar de un snoutling? Bueno, finalizamos turno. Ahí vienen. Es decir que orcos y goblins es otro de los ejércitos que me gustan de Warhammer Fantasy. Junto con los condes vampiro y el imperio creo que son mis tres preferidos. Bueno, pues no van a moverse más. Al enano por aquí. Al ogro por aquí. Al sacerdote guerrero. Que está lesionado. Dedo del pie fracturado. Lo pilló una carreta cuando salíamos para afuera. En lo que fui a mirar si puede configurarle algo. Bueno, vamos a ver. Señor Okri. Mate a otros cuatro, por favor. O no. O no los mate. Ah, toma por culo. Un garrotazo que te parió. A ver, la elfa debería de... Bueno, perdón. El elfo debería de llegar aquí. Madre mía. Acostumbrado de que... De que lleva... De jugar con la elfa en el Berkentide. Ahora ves esto y parece una elfa, pero no. Yo... Esto es un elfa, no es un elfa, joder. Bueno, los Esnotrin fallan en darle al enano. Y ya. Ahora nos toca a nosotros. A la mierda los Esnotrin y se acabó. Ya no quedan más. Diez de orito. Vamos a ver, creamos al hijo. Parece que el sacerdote guerrero está ganando energía. Aquí, mira. Aquí tenemos bendición de Sigmar. Llamada a los valientes. Plaga del caos. Son bufos. Y curaciones. Bueno, vamos a continuar. Vamos a mover al ogro. Vamos a mover a Okri. Aunque podemos llamarlos por sus nombres. No podemos mover a Okri. Claro, porque no acabamos de terminar. Cierto. El ogro se llama Yarej. Y nuestro sacerdote guerrero se llama Oto. Muy bien. Pues ya está. Finalizamos turno. Fuerza de edición débil. Movemos a Okri. Los ogros en Warhammer Fantasy. En el mapa del mundo estarían... Como el mundo de Warhammer es como una especie de adaptación extraña del mundo real. Los ogros estarían posicionados más o menos como en las estepas. Es donde estaban los mongoles. Y de hecho, cuando los reinos ogros aparecieron en Warhammer Fantasy. Porque los ogros, la única aparición que habían tenido, eran como fuerzas integradas dentro del imperio. Pequeñas o mercenarios. No fue creo que hasta la séptima edición que aparecieron como ejército propio. Y se les denominó los reinos ogros. Y están situados en esa zona del mapeado. Entonces, toda la apariencia que tienen las figuras en esa ya reedición nueva. Todas están basadas en los mongoles. Entonces, todos tienen ese tipo de adornos, de temática. Fuerza de edición fuerte. Está un poco lento esto. Vamos, muévete, anda. Vamos a dejarlo aquí porque si no se me van a ir... Se me van a ir quedando detrás sobre todo esto que está jodido del pie. Y mueve... Vamos. Vamos a pasar turno de nuevo. No quiero separarnos mucho. Muévete, anda. Vamos a tenernos aquí tres días por tu culpa. Otro pasillo. No encontramos nada. Voy ya. O sea, este paso... A lo mejor llegamos mañana al fondo. Con este tío. Lo vas a ir quedando atrás porque si no... Por ejemplo, nosotros tenemos ya listos para lo que serán las batallas que os presentaremos en formas de batalla. Además, tenemos listos ogros, pero de las ediciones anteriores. Los mercenarios de Golfag, por ejemplo. Aunque, por supuesto, os traeremos también partidas con los reinos ogros. Lo bien he dicho. Pero esos todavía están en sus cajas. No están terminados. Bueno, no hemos ni empezado todavía con ellos. Pero ahí andará. Bueno, finalizamos de nuevo turno. No te puedes curar. Es que la mierda esta del dedo fracturado va a durar todo lo que dure la mazmorra. Entonces, no me acordaba. A lo mejor deberíamos haberlo dejado en su casa. Bien. Esto ya se pone un poco más interesante. Nos encontramos a Goblin Nocturnos. Tres con arco y tres a melee. Los Goblin Nocturnos, aunque siguen siendo unas criaturas bandengues, aquí ya sí que no hay que subestimarlos. Porque pueden joder para esta mano. Vamos a poner al enano aquí. Queda la primera hostia. Primero Goblin muerto. Vamos a poner al ogro aquí. Y meterle a la hostia esta. Ah, toma por culo. La chafa. Es que este los chafa en el suelo con el garrote. Madre mía. Es que el avatar puede engañar. El avatar, tú lo ves aquí, parece una tía. Pero ya se sabe lo que pasa con los elfos. Que son como los orientales. Puedes encontrarte sorpresa. Y ahí la acaban de pegar un flujo. No sé qué le ha pasado. ¿Por qué? Porque ha recibido herido. Ahora lo veremos. Ahí se nos acerca un Goblin con lanza. Y falla contra el ogro. Madre mía. Otro fallo. Y ya. Este no sé por qué no se ha movido más. Bueno. Móvete. Que a lo mejor llegas algún día. Porque encima tiene que matar para que le dé experiencia. O sea que... A este paso ha servido para nada traerlo a la mazmorra. Porque si no mata nada, ya me dirás. Tú chafa esta en el suelo. Y ya te cortalo tú por la mitad. Venga. No, no te... ¿Por qué te mueves? Bueno, da igual. Le pegas por detrás. Pues no le pegues. Pues vale. Le echazo. Casi lo mata. Y este se va a quedar ahí. Es que no lo puedo guardar. Es una mamonada eso. Pero bueno. Finalizamos turno. Se cura en herida. Lo bueno es hacer note guerrero. Que se va autocurando. Bueno. Acabamos de ver como una flecha ha traspasado las columnas. Ya estamos con la AIA haciendo chetadas. A ver. Mata a este. O no lo mates. Señor enano. Ya se carga el elfo. Vamos a mover a nuestro amigo logro. Este ya lo movimos, ¿no? No. Vale. Ahí lo vamos moviendo al sacerdote. Él lo intenta. Bueno. Pues voy a darle con el ogro. Me interesa más la experiencia con el ogro. Así que cháfalo en el suelo. Oh, toma. A la mierda. A ver. Hemos conseguido. Ogro y Ogut. ¿Qué es esto? Cuando se consume causa daño a todos los usuarios de magia y enemigos dentro del campo visual. Interesante. Esto puede venir bien para hacer daño si no sale un boss chamán o algo por el estilo. Agregamos al elijo. Y de hecho creo que... ¿Dónde estaba el inventario aquí? Podemos agregarlo a esta. No. Este no. A este. Mira, el ogro. El ogro lo puede llevar. Perfecto. Bueno, vamos a mordar al sacerdote. Madre mía. Dejadlo en el entrado hubiera sido el mismo efecto. Pero bueno. Ahora el fósil vano. Vamos al enano aquí. Y este ya no se puede mover. Finalizamos turno. Me dio un fuerte. Ojalá pudieras curarte el dedito. Vamos a ver. Señor Yareg. Muévase. No encontramos nada. Vale. Ahora toca a Okri. Lo ponemos al lado. Ponemos al tacir aquí. Pasamos turno. No pasa nada. Seguimos avanzando con el sacerdote. Vamos a pasar unos cuantos turnos para acercar al sacerdote. Porque si no. Vamos a hacer fiesta mañana. Me gustaría que ganara algo de experiencia. Así que. Vamos a pasar turnos a lo estúpido. Este estilo de juego también lo vamos a tener en partidas grabadas de mesa. Porque como ya os dije. Vamos a hacer una presentación por episodios. De una campaña narrativa. A gran escala. Que incluía un sistema de personajes heroico. Y un sistema de batallas tipo Warhammer. Vamos a ver. No se puede mover ya. Pasamos turno. Ya lo tenemos aquí. Listo. Vamos a mover al enano. A ver que nos encuentra la sala de al lado. Una araña gigantesca y un goblin nocturno. Vale. Ni tan gigante. Pero bueno. Movemos al ogro. A la sacerdote. Como lo hemos estado moviendo más. Pues lo tenemos de cerquita. A ver que no se puede mover más. Pues vamos a moverlo. A lo mejor nos puede atacar. Sí. Vamos a por este. Pues falla. Pues muy bien. Finalizamos turno. Ahí viene la araña. Lanceros goblin nocturnos. Ahí le ha pinchado al ogro. Joder. La ha quitado. Y si nos fijamos. Aquí está el cofre del tesoro. Ahí tenemos el laud. Que nos ha pedido el hombre este. Vamos a acercar a este aquí. Vamos a ver si puede curar desde esta distancia. A ver. Bendición de sigma. No creo que sirva de esto para curar. Solo se lo puede echar él. No vale nada. Llamada a los valientes. Que es esto también para él. Bueno. Vamos a echar bendición de sigma aquí. Ventajas pequeños. A ver. Dispara aquí detrás. Muy bien. Todavía solo puede echar un disparo. A ver si el ene no da. Ahí va. Vamos a mover entonces al ogro. Aquí. Para que tenga los dos al alcance. Pega el este. Ah, mierda. Es que los clava en el suelo. Este ya no se puede mover. Vale. Pasamos turno. Ahí va a venir la araña. Que es lo que un tipo queda. Hombre. El dibujo parece que hay bastante oro. Ahora veremos si realmente... ¡Hostia! Se lo ha bajado de una hostia. Mierda. Y encima vienen Snotlids. Bueno, son Snotlids. Ya veis. Hostia, pero es que se ha bajado al enano de una hostia. Joder. Mierda. No puedo moverlo porque... Está trabajando en combate. Joder. Venga, hombre, tío. No me jodas. Vamos a bajar con esto ya. Hacerle daño. Machaca este. A que te deje moverte. Y este enano está muerto. Una hostia más y lo mata. Y no tengo... Ventajas medianos. Mejor y suerte. No lo tengo al alcance. Se va a morir. Vamos a perder al enano. Bueno. Finalizamos el turno. Adiós al enano. Y ahora se ha ido... Suena como día. Suena como una elfa. Bueno. Verás tú los Snotlids de las narices. Vamos a curar a este. Y ahora ataca esto, por favor. No es mal. Es que si te matan los Snotlids les va a llorar, ¿eh? Vuelve a atacurar tú otra vez. Vaya de ataque de oportunidad. No. No es común. No es malo. No es malo. No es malo. No es malo. Vuelve a disparar a la araña. Que es lo más peligroso que tenemos ahora mismo encima. A ver, el ogro se vaya por la araña. Y que la chafe. Venga. Ahí le dio. Ya está casi. Bueno. ¿Podemos usar vendajes? Sí. Cúrate. No vaya a ser. Finalizamos turno. Recupera toda la vida a su acerdote. La araña falla. Los Snotlids falla. Bueno. Pues en principio esto debería estar ya. Vamos a ver. Chafa los Snotlids tú. Pues no. No, no los chafé. Joder. Tampoco la araña. Bueno. No me interesa que la cipa esta mate a la araña. Quiero que la mate uno de estos que no han cogido nada de experiencia. Apenas. Falla nueva araña. Salen tres Snotlids más. Bueno. Es experiencia. Que es por su tía puta que se cargan. Se cargan al sacerdote. Los Snotlids de las narices. Madre mía. Bueno, mira. Sacerdote tuvo ataque oportunidad y se llevó por delante a la araña. A la mía de Snotlids. Bueno. Pues solo partas tú que chafes a estos. Ok. Misión lista. Ya está. Veamos. Hemos conseguido un guardabrazos maldito. Más uno resistencia para el bárbaro. Creemos al elijo. Bomba de fuego. Pergamino menor de fuego. Creemos al elijo. Tras matar al poderoso enemigo descubrirse en una esquina una buena cantidad de baratijas y objetos inservibles. El grupo registra el montón de chatarra y descubre un bello laud de plata. Esto debe ser lo que buscaba el juglar. Lo recogéis y buscáis la forma de salir de la mamorla. Lo he dicho. Nos ha engañado el cabronazo. Si ya decía yo. Bueno. Este se murió así que no va a ganar nada. Este se llevó la araña. Lo que le ha dado bastante experiencia. No está mal. Tampoco ha sido una gran pérdida que se nos haya muerto ahora. Porque ya tenía experiencia de antes. Entonces más o menos está la cosa equilibrada. Veamos. Como había prometido. Y de forma sorprendente. Teniendo en cuenta lo estrafalario del guía. En efecto encontráis un montón de oro. En un confre encontráis un laud de plata. Que emana una inconfundible aura de encantamiento. Una vez recogido el tesoro. Regresáis a la superficie. Que se encontráis al juglar haciendo equilibrios sobre un muro derrumbado. Vuelve la vista hacia vosotros con una alegre sonrisa. Para veros emerger hacia la penumbra del atardecer. ¿Volvéis victoriosos? Sabía que así sería. Bien. ¿Tenéis el laud? Dadmelo y os tocaré bellas canciones de aquí a Siegfriedhof. Vamos a traer el laud. Porque aunque parecía que no. Si había oro. O sea. No nos ha engañado. Así que se lo vamos a dar. Vamos a ser buenos. El juglar acepta cortarsemente al instrumento. Al fin y al cabo tenéis un trato. Salta del muro y comienza a tocar el laud. Y sucede algo extraño. Todos los miembros de tu grupo comienzan a descargar el tesoro y a colocarlo en un montón delante del juglar. Entre la maleza un variopunto grupo de rufianes parece observar y mofarse del extraño compartimiento de tu grupo. ¿Veis chicos? Cuando se toca el laud de la persuasión la música es muy hipnótica. Explica al juglar hacia la amenazante hueste. Se vuelve hacia los aventureros y os dice. ¿Os puedo presentar a los bandidos de los que os hablé antes? Olvidé mencionar que yo soy el líder de este alegre grupo. Sonríe Sokarrón. Mientras baila en torno a los hechizados miembros del grupo. Perdón. Mientras baila en torno a los hechizados miembros del grupo. Madre que parió el donador. En fin. Esto es Warhammer. Y aquí hay mucho caradura. No la ha jugado pero bien. Hijo de puta tío. Nos ha quitado prácticamente todo lo que teníamos. Bueno, pues volvamos a la ciudad o al poblado. Jodidos, pero bien. Nos ha engañado estupendamente. Pero no volverá a pasar. La venganza del trovador gris. Los guerreros gandulean durante su viaje de regreso a Siegfriedhof. Y pasan bastantes noches al raso. Cuando llegan a la ciudad se dan cuenta de que hay mucho bullicio. Se percibe un claro nerviosismo en los habitantes. Que se dirigen en masa hacia la plaza principal. Tu grupo exigre la corriente humana presa de la curiosidad de ver que sucede. En el centro de la plaza sobre un escenario elevado. Un poste de madera largo pero resistente se extiende hacia adelante con una gruesa cuerda atada a su extremo. Colgando de la cuerda, atado por los tobillos, una figura familiar cuelga como un péndulo humano. La figura hace gesto con las manos mientras la mucheretumbre le grita y le lanza verduras podridas. Algunos incluso lo golpean con palos y porras improvisadas si se pone a su alcance. Los aventureros reconocen a la desgraciada víctima. Ni más ni menos que como el rey de los bandidos el jugador gris. Lo habrán capturado mientras tu grupo se tomó su tiempo en el camino de vuelta. Los guerreros se abren paso para enterarse de lo que sucede y regodearse si tienen ocasión. A pesar de las oscilaciones y la perspectiva vertical, jugador gris, ve a tu grupo cuando se acerca. Saludos, dice el jugador. Sonriendo a pesar de sus problemas. Os prometí venganza y ahora os tengo justo donde os quería. Dice mientras cuelga en lo alto. Esquivando por los pelos un enorme calabacín que le lanza la chusma. No os preocupéis por esto. Es parte del plan. Tengo a su hija, ¿sabéis? Señala con la mano. Tu grupo se gira y ve al burgo maestre en pie. Firme, más allá de la chusma, con rostro sombrío y flak. Queado por la vigilancia de la ciudad. Espera a que le diga dónde está. Pero solo os lo diré a vosotros. Es una trampa, ¿sabéis? Una de las que vais a caer. No me matará mientras su hija está viva. Y si ella muere, bueno, os matará a todos. Yo iría a buscarla si fuera vosotros. El jugador gris se va. En su rostro impacta una enorme coliflor mojada. A continuación, la vigilancia de la ciudad avanza y rodea a los aventureros. El gritante músico tiene razón en la causa, pero no tiene elección. Nos la ha jugado dos veces. Ya os digo yo que a este, si no le da la opción, lo vamos a mandar a tomar por culo. Vamos a joderlo, pero bien. Vamos a ir con este que estaba jodido. Vamos a ir al templo de Sigmar. Que rezo un poco. Vale, pues parece que Sigmar no está muy por la labor. Veamos cómo está el enano. Va a rezar. Gana dos de ataque cuerpo a cuerpo. Perfecto. Tu guerrero pasa el resto del día en la estimulante atmósfera de un baño de vapor. Sudando las secuelas de la noche anterior en la taberna, reaparece sintiéndose más sano que nunca. Más uno a heridas mansivas. Muy bien. Nos ha salido bien, Ocrid, de la paliza que le han metido el anterior mazmorra. Pues de momento lo vamos a dejar aquí. Como os dije, íbamos a probar a ver qué tal quedaba esto si solo hacíamos una mazmorra por vídeo. Si veis que es demasiado poco, pues hacemos más. En la próxima veré si hago dos o una. Depende de la duración que haya tenido este vídeo. Pues espero que os haya gustado. Y no os olvidéis de darle a likes y suscribiros para estar siempre al día de cualquier vídeo que vayamos subiendo. Pero muy pronto vamos a empezar a subir vídeos sobre tutoriales para nuestra sección de Wargamer. Estad muy atentos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!